Hoy, este es un video cuando se desliza, o sea que me lo mandó alguien de mi escuela que es Julen Me dijo que grabara... ¡Me eche un pedo! Y ya sé, entonces lo estoy grabando Bueno, espero que les guste A ver, mira, si tú dices... ¡Me eche un pedo! Mira, tú te avientas a la puerta, mira Después, mira, dices... ¡Me eche un pedo! ¿Así? Bueno, el video, por así que miren También, dice, también les puedes decir a tus amigos Como, miren, les haces un chiste de pedos así ¿Verdad? ¡Me eche un pedo! ¿Así? Y suelto de los pedos Si, todo el mundo se echa pedos, en serio Mira, el eructo es como un pedo, pero que te sale por la boca Así, es un pedo que te sale por la boca Entonces, bye Este video... Se van a oír mucho Se van a oír mucho ¡Gracias! ¡Gracias!